Mira desde chico él estaba jugando con autos prácticamente nada de pelota o poco y algún día Joshua me dijo y cómprame un karting y yo y mi papá le decíamos dale Joshua vení subite se paró acá ahí afuera se paró no con su casco ya está todo él no me voy a subir creo que sí creo que sí y tiene todo el potencial le falta me emociona eso te puedo decir la verdad le falta gente que le confía un poco en ese mito y es un gran salto de Joshua Dirksen por Rho 2 Dirksen runs off the circuit He's certainly a Paraguayan driver the young Paraguayan driver made no mistakes at all y y y y y y y y Gracias.